Y ahora, y ahora lloras ¿Qué ves en cuántos de mí te enamoras? ¡Que aquí vengo yo! ¡Otra vez! ¡Oigo, perro! Sé que me equivoqué Engañarte no fue la mejor opción Y volví a pedirte perdón Después de que te falleje Sé que ya no podré conquistarte Pero sé que sí te amé Y te amo como hasta ayer Por primera vez O tal vez aún un poco más Pero tú decidiste dejarme ir Ya no sé quién fui, quién falló Pero ahora no estás mejor sin mí Y ahora lloras De veces cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo y las horas Tú lloras y lloras Y ahora lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo y las horas Tú lloras y lloras Siente Y suena mi ritmo Hasta ti Pero tú Pero tú Decidiste dejarme ir Ya no sé quién fui, quién falló Pero ahora no estás mejor sin mí Y ahora lloras Y ahora lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo y las horas Tú lloras Tú lloras Tú lloras Y lloras Y ahora lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo y las horas Tú lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Y de veces cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo y las horas Tú lloras Y lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Y de veces cuando de mí te enamoras Tú lloras Y de veces cuando de mí te enamoras Tú lloras